...gabinete ministerial para hacer anuncios importantes desde el Palacio de Gobierno. Escuchemos. A todo el país, porque estamos enfrentando una batalla frontal contra el coronavirus. Es una batalla que venimos preparando desde hace dos meses. Desde el mes de enero, nuestro gobierno ha estado trabajando estrechamente con la Organización Mundial de la Salud para preparar al país para la llegada del coronavirus a Bolivia. El gobierno se movió de inmediato para declarar emergencia nacional, para movilizar los recursos necesarios y atender esta pandemia. En la actualidad, esta infección viral de propagación rápida ha alcanzado todos los continentes y ha sido declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Frente a eso, la llegada del coronavirus a Bolivia era inminente. Desde aquí, hago un llamado a la calma y a la tranquilidad de los bolivianos. Les solicito estar atentos a la información transmitida por las instancias institucionales. Les pido a ustedes, los periodistas, los medios de comunicación, a sus propietarios, que asumamos un rol responsable en el manejo de la información. A este virus no le importa de dónde somos, ni de qué ideología somos, ni cuál es nuestro origen. Todos estamos en riesgo si no trabajamos en unidad y tomamos las precauciones que sean necesarias. Por eso, este es el momento de unidad de todos los bolivianos. Llamo a todos los candidatos a la presidencia a que dejemos de lado las peleas políticas y nos concentremos en esta batalla contra el coronavirus. Hemos tomado las siguientes determinaciones. Uno, se ha decidido la suspensión temporal de las clases en todo el país, en todos los niveles y modalidades, a partir de hoy hasta el 31 de marzo. Número dos, hemos determinado suspender todos los vuelos desde y hacia Europa, comenzando a partir de las cero horas del día sábado. Número tres, todas las personas que ingresen a territorio boliviano por cualquiera de nuestras fronteras serán controladas, siguiendo estrictamente el protocolo de atención médica establecido por la Organización Mundial de la Salud. Número cuatro, se prohíbe la realización de eventos públicos masivos de más de mil personas, tales como conciertos de música, eventos culturales, religiosos, deportivos y otros similares. Número cinco, se ha creado el Gabinete para la Atención al Coronavirus, que se reunirá con la frecuencia que sea necesaria. Número seis, se ha dispuesto a habilitar en la Ciudad de Santa Cruz y progresivamente en todas las ciudades capitales, más el alto, la infraestructura pública que reúna las condiciones para la atención exclusiva de todos los casos confirmados de coronavirus. Número siete, se intensificarán las acciones para impedir que la especulación suba los precios de los insumos médicos que la población necesita. Asimismo, he instruido a organizar de inmediato reuniones de evaluación y coordinación con la comunidad internacional y organismos de cooperación, con el sector privado y la central obrera boliviana, con los colegios de profesionales del sector salud y con otros sectores que sean actores claves en este proceso. El Estado ha activado el equipo de respuesta rápida, implementando en la atención a los pacientes todas las medidas que sean necesarias, como está previsto. Y hemos dispuesto a todo el personal médico capacitado para la atención de este tipo de infección. Hacemos un llamado a los profesionales y trabajadores del sector salud a cumplir su responsabilidad y compromiso con la preservación de la vida y la salud de los bolivianos. Nuestro país en este momento requiere de solidaridad, trabajo colectivo y cuidados mutuos. Nos estamos asegurando de que los pacientes están siendo atendidos y estamos tomando los pasos correctos para reducir el riesgo de una mayor propagación de esta infección en nuestro país. En este mensaje a la Nación, deseo convocarlos a la serenidad y a la confianza. La salud de las familias bolivianas es mi prioridad. Finalmente, familias bolivianas, por favor, les pido que mantengamos nuestro espíritu de solidaridad y empatía con todos los hermanos bolivianos que lamentablemente han contraído este virus. La adversidad siempre nos ha unido. Les agradezco mucho y que Dios bendiga a Bolivia. Muchas gracias. Estas han sido las declaraciones de la presidenta. Ha hecho anuncios bastante importantes. Uno de ellos es que se ha decidido la suspensión de las clases escolares en todo el país desde la fecha hasta el 31 de marzo. Esto por la emergencia vívida por el coronavirus. También se ha decidido suspender los vuelos desde y hacia Europa a partir de las cero horas del día sábado. También se ha dicho que todas las personas que ingresen por las fronteras hacia el país serán controladas en el tema de salud. También se ha prohibido la realización de eventos públicos de más de mil personas, ya sean estos culturales, religiosos y deportivos. También se ha anunciado la creación del gabinete para la atención del coronavirus. Se ha dicho que en Santa Cruz también se habilitará la infraestructura pública para que reúnan todas las condiciones para atender los casos de coronavirus. Esto va a ser de manera progresiva también en todas las ciudades capitales. Además que se va a realizar controles exhaustivos para impedir la especulación y subida del precio de los insumos médicos. La presidenta constitucional de Bolivia también ha llamado a la unidad y a la calma toda la población para poder afrontar estos casos, esta coyuntura. Gracias. 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 Esta información volveremos más tarde desde Palacio de Gobierno. Gracias.